¿Cuál es el partido de la temporada? ¿Cuál es el partido de la temporada? Un nivel altísimo de balón mano, una intensidad muy alta, un ritmo de juego elevado y Carranque ha respondido como lleva haciendo ya un par de temporadas sin falta. Creo que el equipo también y es que cuando está así a nosotras es muy fácil, es muy fácil meterte en el partido, es muy fácil tener intensidad, es muy fácil en los momentos malos volver a resurgir y para nosotros son fundamentales. Sí, va a ser dura la verdad, es lo que tiene jugar Europa, lo sabíamos a principio de temporada y va a ser complicado, por suerte el de Liga nos toca aquí en casa, que no nos toca desplazarnos y va a ser un partido además de muchísima intensidad también, porque Porriño es un equipo muy bueno, que viene haciendo la temporada muy buena y como tú bien dices ya no se puede fallar y más en casa, sabemos aquí que se tienen que quedar los puntos, así que de nuevo animad a toda la gente que vuelva el miércoles, que nos van a hacer falta para ir, sobre todo para ir con buenas sensaciones a Copenhague. Gracias por ver el video.